¿Qué ha sido la serie que ha triunfado en la serie? Bueno, yo creo que La Casa de Papel ha sido una serie que ha triunfado, la verdad. A mí, en mi opinión, ha sido la serie que más me ha gustado y para mí ha sido increíble. ¿Qué ha sido la serie? Porque hace que el espectador se involucre en la trama. Entonces, para mí, hace que el espectador tome también un papel en la serie. Entonces, para mí, me ha encantado. A ver, está claro, por una parte son héroes porque consiguen su objetivo, pero por otro lado, todos sabemos que es ilegal hacer esas cosas. Entonces, tampoco se les puede llamar héroes a ladrones. Desde mi punto de vista, yo pienso que es una serie en la que se desarrolla desde el minuto uno la trama y, por lo tanto, siempre te mantiene intrigado desde el minuto uno. Y además, o sea, yo creo que es muy importante valorar la escenificación de los personajes porque yo creo que... Yo creo que cada personaje tiene... O sea, son personalidades completamente opuestas. Además, que los caractericen con ciudades, también como que contribuye a ese tipo de intriga que tienes, que se mantiene desde el minuto uno. Yo creo que hasta puedes, desde tú siendo el espectador, personificarte con uno de los personajes. Y al final, yo creo que empiezas, en plan, estando a favor de ciertos personajes y luego odiando a esos y, en plan, o sea, justo viceversa. O sea, viceversa, ¿sabes? Son personajes totalmente redondos. A nivel... La serie se desarrolla, en teoría, tú poniéndote en el papel de los personajes principales. Entonces, tú quieres que salgan con el dinero. Pero, al final, si esto pasara en el mundo real, esto no estaría bien visto. Es decir, nosotros estaríamos con el cuerpo de la policía porque no puedes hacer un fraude como tal. Correcto. Es como todo. Es como la serie de Narcos. En la serie de Narcos te pintan a Pablo Escobar como un héroe. Pero no hay que olvidar que una cosa es la televisión, otra cosa es el mundo real. Así que no podemos confundir los hechos. Y, por supuesto, es español y ha tenido un recorrido mundial increíble. Es lo que ha hecho que esta serie, que, en teoría, el cine español no es un cine muy conocido global, ha sido una serie que ha ido a todo tipo de premios a nivel internacional. ¡Dios! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!